esto es como yo preparo la mesa ahorita la estoy preparando para un tatuaje que vamos a hacer este pongo cuatro cuatro vasos para estar limpiando la aguja las tintas hecha hasta ahí luego uso witch hazel solo para mantener el agua limpia y completamente bien ayuda a mantener ayuda también a la piel que no se inflame y tampoco se le haga muy roja así que yo uso para muchas cosas este vaselina tantita loción y para las tintas uso negra y tres niveles de grey wash y la blanca y pues si la otra forma que arreglo la máquina es a zion le llego hasta donde tiene las letras y le dejo el grip completamente suelto vamos a empezar más de camin chin voy a hacer un tatuaje con sombra media especial grande voy a usar uno de 7M de la marca baste este el de este por completo agarro este no tengo de las otras bolsas voy a usar esta agarro y aquí está así la cosa es que no esté al al tacto de la de nada este pues si en este mismo voy a enseñarles como hacer las tintas grey wash para eso ocupo un vaso siempre traten de tener de estos varios libres witch hazel lo que uso para hacer el grey wash igualmente lo que pueden hacer con este hay bolsas que ven en internet dinero para estas cosas que nomás la vas a estar usando un tiempo ahora nos acercaré poco más para que vean voy a usar voy a usar oil las no o no 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 este el primero es lleno este hasta tres cuartos este medio este tres tres gotas nomás el último tres gotas medio vaso tres cuartos ya son mis grey wash siempre limpio la punta porque se hace un cochinero si no no bueno y así es llenar los tres y así hago mis grey wash nada más el witch hazel también no funciona porque como les digo es un antiinflamatorio no deja que la piel se haga más roja que se dañe más este y mantiene desinflamado el área mientras estás trabajando el área si así es como lo hago yo eso es todo lo que yo uso nada más no meto todo a ver si tengo uno aquí ok para hacer siempre otra cosa yo siempre compro un super look super look para mantener ubicadas todas las máquinas siempre este este tantito lo que es acá adentro punta y también le echo en el en el motor este es muy bueno para mantener las máquinas calladitas y que trabaje por más tiempo verdad este si para hacer este video este mostrando como hago el grey wash y como preparo la mesa con el